Arte y Espectáculos, entrevistas siempre en Remixados. Remixados, en Radio Monk. Estamos hoy en Arte y Espectáculos con una visita muy especial que ya es una amiga de la casa, porque si yo le digo a ustedes Cintia Rashmir, bueno ya estuvimos aquí conversando acerca de Cortázar Antín y allí hablamos de un proyecto de lo que era un proyecto, que es el de Sara Facio, haber estado ahí. Cintia, buenos días, bienvenida a Remixados, y digo buenos días porque Cintia tiene compromisos mañana porque es una gran función de Bafisi y tuvo la gentileza de grabar con nosotros esta nota. Era un día muy particular, ¿no? Cintia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lili, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con vos. Hoy es un día muy especial porque hoy, 18 de abril, es el cumpleaños de Sara. Sara cumple hoy 91 jóvenes años. ¡Qué hermosura! Y bueno, es una alegría inmensa estar además en esta misma semana. Mañana se inaugura el Bafisi, o sea, un día antes de la inauguración del Bafisi y el viernes es el estreno del documental que hicimos con Sara, Sara Facio, haber estado ahí. Claro. El viernes en el Cine Gomón, digamos a las 19.30, es una de las cuatro funciones que vamos a poder ver en el marco del Bafisi que después está en el Centro Cultural 25 de mayo, el lunes 24, a las 6 y cuarto de la tarde. En la Alianza Francesa, el viernes 28 a las 5 y cuarto de la tarde y en el Centro Cultural San Martín 2, el domingo 30, 12, 15. Así que nos vamos a empachar un poquito de Sara. Contanos nuevamente cómo fue la idea, el proyecto, la emoción de vivir con esta mujer en momentos apasionantes de la fotografía argentina. Bueno, comencé el documental a partir de una foto, justamente. Sara en 2018 realizó una fabulosa exposición de fotos en el Malva sobre, es un ensayo sobre el peronismo. Y bueno, esa exposición y particularmente una foto en la que Sara se encuentra sacando la foto en el piso con los dramáticos sucesos de Seiza y mientras la fotografía muestra una escena bastante inquietante con dos hombres con armas, yo me preguntaba dónde estaba Sara en ese momento. Bueno, Sara estaba ahí tirada en el piso, no se fue y sacó la foto, estando en una situación de riesgo, ¿verdad? Entonces, bueno, Sara de todas maneras además fue quien generosamente me brindó y me cedió las fotografías icónicas de Cortázar justamente para la película Cortázar y Antín Cartas Iluminadas. Y además, a los 18 años llegó a mí el libro Retratos y Autorretratos, maravilloso libro de Sara y Alicia D'Amico, en donde retratan a los grandes escritores del boom latinoamericano y los escritores escribieron un autorretrato a partir de ver esas fotografías maravillosas. Ese libro llegó a mí a los 18 años. ¡Qué maravilla! Y hay una foto icónica de Marina Walsh hecha por ella, como tantas otras que hay, ¿no? Sí, claro. Pero fue realmente para una mujer un desafío en su momento, porque fueron años en que la mujer no tenía un protagonismo en la fotografía. Claro, claro. Bueno, Sara es una luchadora. Desde muy jovencita, bueno, viajó con Alicia D'Amico a Europa por una beca y al mismo tiempo quedó muy impactada por una exposición de fotografías, en ese momento, de Otto Steinhardt, de una forma artística, ¿no? De ver la fotografía. Entonces, ambas volvieron a Buenos Aires con esa gran impresión, ¿no? De que la fotografía es arte. Y yo creo que eso lo transmitieron, ya te digo, en ese libro que yo recibí a los 18 años y quedé muy impactada, pero también, no sé si recordarás, que ella fue la creadora de la fotogalería del Teatro San Martín. Hizo una maravilla de un pasillo entre el Teatro San Martín y el Centro Cultural San Martín. Y ahí, en los albores de la democracia, era una cita ineludible. Exactamente. Así que, bueno, desde aquel momento, por lo menos, yo conocí a Sara, ¿no? Pero, bueno, ella es una pionera, una luchadora y siempre una mujer con mucha decisión en relación a poder hacerse su lugar en algunas tareas, oficios, profesiones, mayoritariamente... Tomada por hombres, sí. Realizadas por varones. Exactamente. Por ejemplo, el periodismo, ¿no? Y el solo hecho de los momentos que tomó de la masacre de Ceisa o después en el sepelio de Perón, que ya ella tenía una calidad de trabajo proverbial, no todos se metían con... No toda mujer se podía meter en esos temas, ¿no? Claro, claro, justamente. Por eso te digo que es una mujer audaz y además con mucha convicción respecto de la necesidad de abrirse paso en algunas profesiones o oficios en donde mayoritariamente son ejercidos por varones. tanto en, digamos, en ese ensayo fotográfico del peronismo fabuloso como, bueno, con la audacia también de salir con Alicia D'Amico, ambas, con un 600, a recorrer las calles de Buenos Aires en cualquier momento del día. A buscar, a buscar la imagen. A buscar la imagen. Exacto. Y has sido periodista, pedagoga, o sea, tenés una vasta carrera. ¿Cómo fue tratar con ella? ¿Te debe haber emocionado su proximidad y el trabajo? Porque es estar como ante un ser tan especial. Mirá, todos mis documentales parten del respeto, la admiración, del cariño y del asombro, ¿no? Esa es la palabra que buscaba, asombro. Claro, frente a los protagonistas o las protagonistas de mis documentales. Y desde ese lugar, Sara siempre fue muy generosa, muy cálida, muy graciosa además. Nos hemos reído mucho y además yo pienso en tratar de descubrir los resortes de la creación en los protagonistas de mis documentales. ¿De dónde surge esa capacidad, esa pasión, esa voluntad y además esa peculiaridad que los hacen únicos, por un lado? Y por otro lado también que en quienes todos nos podemos reflejar de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y bueno, frente a Sara es, bueno, esa humanidad y esa fuerza arrolladora ante todo y que, como ella ha sido en toda su vida, también lo fue conmigo, digamos, en ese sentido, ¿no? Fue muy respetuosa, me brindó mucha confianza, abrió las puertas de acontecimientos de su vida y de su trabajo de una manera absolutamente conmovedora. Entonces no podía no conmoverme en cada rodaje, ¿no? En cada encuentro. Cada encuentro fue un espacio y un acontecimiento mágico, ¿no? Para mí. Sí, Cintia, yo te agradezco infinitamente haber estado aquí para presentar Sara Facio, haber estado ahí, una de tus últimas documentales, que lo vamos a ver en el marco del Mafisi, en un gran estreno el día viernes 21. Falta muy poquitito a las 7 y media de la tarde en el Gomont y tres fechas más que vamos a seguir publicando y están en Flyer. Y todos a disfrutarte, como siempre, en cada cosa que haces, porque aquí el Cortá Sarantín queda grabado en la memoria también, como tantas cosas que has hecho y que te agradecemos. Cintia Rajmir pasó por Remixados. Gracias, Cintia. Y te esperamos en la próxima y ahora rapidito a conseguir esas entradas para Sara Facio haber estado ahí. Muchísimas gracias. Un gusto enorme. Enorme también para mí.